Hija, quiero que sepas que Humberto ya está en la cárcel y va a estar ahí mucho tiempo y ya nunca va a poder hacerte daño. Y quiero decirte, mi amor, que estoy muy arrepentida por no haberte creído. Despierta, por favor, mi amor. Despierta, Mariana. Estela, por favor, necesitas ser fuerte. Dile que se despierte. Mira, Estela, los médicos dicen que la desinflamación va muy bien a pesar de que fue un fuerte golpe. Va a estar bien, tienes que ser paciente, por favor. ¿Qué voy a hacer si no despierta, Vania? Me voy a morir. No, es que sí va a despertar y no te puedes morir. Tú eres otro hijo que también te necesita ver fuerte. Y Mariana, tienes que darle valor a tu hija. Entiéndelo. ¿De dónde voy a sacar valor? No, todo esto es mi culpa, Vania. Es mi culpa de que mi hija esté en coma. Tranquila, Estela, por favor, tranquila. Despierta, Mariana. Despierta. Siento mucha culpa por no haberle creído a mi hija. ¿Cómo pude ser tan idiota para creerle este tipejo? Pero, pues, cuando empezamos a salir, yo venía arrastrando el duelo por la muerte de mi esposo y... ¿Hace cuánto murió el padre de tus hijos? Hace cuatro años. ¿Y había salido con alguien más? No. Eso es lo más chistoso, que no había salido con nadie, pero cuando llegó Humberto, un hombre joven, encantador, me hizo que me volviera a ilusionar. ¿Y cómo reaccionaron tus hijos? Es que, ¿por qué tienes que hacerte la chavita, mamá? No es eso, Elías. Tengo derecho a rehacer mi vida. No, pues, nadie dice que no. Pero, ¿por qué con un chavo? Me inventes. Te ves ridícula. ¿No ves que podría ser su mamá? Ay, no seas exagerado. Solo le llevo once años, ¿sí? No es para tanto. Pues, la neta, sí, sí es para tanto, ¿eh? Oye, dile algo. Por favor. Mira, a mí no me late cómo se te queda mirando la gente así de... No, no me gusta, no me gusta. Pero eso no es por la edad de Humberto. Ay, mira lo que digas. Mira, ¿sabes qué? Entiendo que te molestes, hijo. Yo sé que querías mucho a tu papá y créeme, yo también lo quería. Y no estoy tratando de sustituirlo, ¿sí? Pero llevo mucho tiempo sola y tengo derecho a una relación. Estás equivocada. Mamá, claro que es por la edad de Humberto. Si no que tú no te das cuenta. Mira, a mí no me gusta que digan que tú eres una lagartona. Óyeme, no, ¿eh? Tampoco. No seas grosero. No sé qué voy a hacer con tu hermano. ¿Tú también crees que está mal esto que está pasando? Mira, mamá. Tú eres una muy buena mujer y fuiste muy, muy, muy buena con mi papá. Mereces rehacer tu vida. Pues sí, tienes razón. Humberto es más joven que yo, pero... Pero, pero, pero nada, mamá, ¿ok? A ver. Aquí lo que importa es que seas feliz. Y si tú eres feliz, yo soy feliz, ¿ok? La verdad, mi amor. En serio. Y ahora vete a acabar de maquillar porque te falta un chorro de polvo. Te brilla la cara horrible. Te quiero mucho, ya. Fíjate, gracias. Hombres, aunque hay unos maravillosos, pueden ir y venir. Tus hijos son para siempre. A ver, Bania, es la primera vez en muchos años que estoy contenta, que me siento atractiva y valorada. O sea... A ver, eso está mal. No puedes medir tu valor solo porque un hombre te dice que eres maravillosa, guapa, atractiva. Ahora entiendo por qué estás sola. Quizás por eso te es tan fácil hablar. Pues lo siento mucho, pero Elías va a tener que entender. No le estoy pidiendo que vea a Humberto como padre, pero sí que me deje a mí disfrutar de esta relación. No, mi amor. Espérate, es que ya no tardo en llegar, Elías. No quiero que se moleste. Está muy incómodo con toda esta situación. Perdón, perdón. Lo podemos dejar para después. ¿Sigo enojado? Pues sí. Es lógico, ¿no? Se le hace raro que alguien como tú se fije en mí. ¿Pero qué va a tener de raro, mi amor? Tú eres una mujer muy inteligente, muy amable, sin contar lo hermosa que estás. ¿De verdad crees que soy guapa? ¿O más bien parezco tu mamá? ¿Qué tonterías dices, mi vida, si tú eres una mujer con un cuerpo fuerte, sensual? Ay, me encantas, me encantas. Ay, cómo me gustaría que te escuchara, Elías. Bueno, no con esas palabras exactamente, pero... Pues sí, me gustaría que supiera que... que lo que tenemos es de verdad. ¿Por qué no me voy a comer con ellos dos? Los invito a comer y a lo mejor, pues, si me conocen en otro ambiente que no sea como el novio de su madre, pues, les puedo caer bien, ¿no? Bueno, Mariana sí te acepta, ¿eh? Sí, por eso, pero si va Elías también, así, entonces él puede ver que Mariana no tiene bronca y puede que ceda. ¿Harías eso por mí? Claro que sí, yo por ti. Haría cualquier cosa. No, mi amor. Gracias. ¿Me esperas tantito? Voy al baño. Sí, sí, no te tardes. No. Joven, tres cervezas, por favor. No, gracias, yo no tomo. Tú tráelas. Pero tenemos que celebrar que es la primera comida que tenemos los tres juntos. Oye, mi mamá no me deja tomar otra cerveza. Gracias. Ay, pero tu mamá no está aquí. ¿Por qué no? Mejor, pues, lo dejamos esto entre nosotros y no le dices nada y ya. ¿Y si se entera? Si se entera, pues, ya, yo me echo la culpa. No pasa nada. Oye, me dijo Estela que te gustan mucho los coches, ¿verdad? Que eres fan de las carreras y todo eso. Sí. Yo tengo un cuate que nos puede conseguir dos boletos muy buenos para las carreras del domingo. ¿En serio? ¿En serio? Salud. Órale. Qué padre. Ah, pues, salud. Salud. Gracias. De nada. Oye, no inventes, neta, que si conseguimos ese palco, los chavos de mi escuela se van a volver locos, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Y es más, me voy a llamar. ¡Va! ¡Mami! ¿Estás bien, Mariana? Pues, sí, pero te dije que no tomaba. Pues, nada más te tomaste dos cervezas. Siempre me siento... ¡Oh, oh, oh! Ey, aguas. No queremos que caigas en las manos de un hombre malo. que se quiera aprovechar de ti. ¿Qué pasó, Mariana? Tu hermano llegó hablando de coches y de carreras, pero no entendí nada de lo que dijo. Sentí que tenía aliento a cerveza. ¿Bebieron algo? Voy a mi cuarto, mamá. ¿Le hiciste de tomar algo, Humberto? Ay, mi amor, pues, nos tiene que ganar de alguna forma, ¿no? Pero ellos saben que no deben beber alcohol, Humberto. Ay, vida. Mira, tus hijos ya son adolescentes. Seguramente ellos ya habían tomado antes, ¿no? Nada más que... Pues, ahora lo hicieron en manos de alguien responsable, alguien que los cuidó, que los quiere. Pues, sí, supongo que tienes razón, pero... Oye, ¿viste la cara de Elías? Viene feliz, pero... Claro que tengo razón. No me gusta. Tú tranquila, yo los cuidé. Bueno. Muchos abusadores son sutiles cuando se trata de manipular. Mienten, se muestran encantadores para no levantar sospechas. Nunca me di cuenta. La mayoría de los abusadores sexuales infantiles llevan una vida normal en sociedad. Inclusive tienen parejas, como en el caso de Humberto. No muestran ningún comportamiento violento. Es difícil detectarlos. Pero, ¿por qué? Yo le abrí las puertas de mi casa, de mi vida. ¿Por qué él le tenía que hacer eso a mi hija? Es probable que Humberto haya sido víctima también de abuso siendo menor. O quizás en algún momento él fue testigo de algún abuso entre sus padres. Y Mariana, ¿qué culpa tenía de eso? Abusar de una menor indefensa lo hace sentirse fuerte, tener control, poder, sentirse invencible. Es muy importante tener los ojos abiertos ante cualquier cambio en el comportamiento de nuestros hijos. Mi hermana me lo dijo varias veces, pero yo no quise escucharla, no quise. Además, no seas mojigata, ¿sí? Solo fueron dos cervezas. Pero no se trata de eso, sino de la manera en que supuestamente se los ganó. No me parece correcto. Bueno, Humberto es joven. Es más fácil que Mariana y Elías lo vean como cuate que como adulto. Son adolescentes, necesitan un guía. Ah, pues sí, pero Humberto tampoco va a jugar a la casita. ¿Y tú? ¿Qué quieres que piensen? Si el mismo cuate que les da chance de beber es el que se acuesta con su madre. Oye, tampoco, Bania. No te voy a permitir que me digas cómo educar a mis hijos. ¿No fue lo mismo que hizo Humberto? ¡No manches! Gracias, Beto. Nada, de nada, Elías, no digas. Muchas gracias, gracias. ¿Qué te parece si también para festejar llevamos una buena hielerita con unas frías, eh? ¿Frías chelas? Unas chelas frías, sí. Ok, chelas, no refrescos, ¿ok? No, chelas, chelas. Bueno. ¡Ay, qué te sirve ese man, gracias, Beto! Te quiero, amigo. Velos a guardar. Gracias, gracias. Ahora, yo estoy parando la cámara, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Por qué esa cara, preciosura? ¿No creas que me olvide de ti? No, gracias. No, espérate. No vas a decir lo mismo cuando lo habías puesto. Mira, ¿eh? ¿Qué tal? Está bonita. ¿Verdad que sí? ¿Yo me la pongo? No, por favor, permíteme. No te vas a dar más. ¿Te gusta? A mí me encanta cómo cae sobre tu piel. Hasta llegar a... ¡Ya llegué! Ey, 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 ¿a dónde vas? ¡Tan rápido, ey! ¿No me vas a dar un besito de agradecimiento? Mariana, Elías, vino Bani a comer. Mi amor, ¿no vas a comer? Mi amor. Perdón, no quise asustarte. Perdón, es que no te escuché. ¿No vas a comer? Pues no tengo hambre, ¿eh? Y además tengo muchísima tarea que hacer. Ay, mi amor, ¿qué le pasó a tu collar? No, lo que pasa es que intentándomelo quitar, lo rompí, pero... Pero pues, equis, debió haber sido chafa. Me lo di a Humberto. Mariana, ¿está todo bien? Mariana. ¿Todo bien? ¿Es por Humberto? ¿No te cae bien? Ya te dije que todo bien. Ok, pero tú sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Cualquier cosa que necesites hablar o contarme, siempre voy a escucharte. ¿Quieres que trate de arreglar el collar o que le diga a Humberto que lo cambie? No, 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 para nada, mira. No te preocupes, yo lo voy a tirar al fin que ni me había gustado y, pues, bueno, ya. Ahorita me lavo las manos y bajo, ¿vale? Bueno, pues, Humberto y yo queremos aprovechar ahorita que estamos todos juntos para darles una buena noticia. Humberto y yo hemos decidido vivir juntos y se va a venir a vivir con nosotros. oye, pues... ¡Salud! ¡Qué buena onda! Salud, salud. Oigan, ¿y yo qué? Pues voy por el estapador, vaso. Pues ya qué. ¿Y tú, Mariana, no quieres brindar? Yo no tomo, gracias. Bueno, ¿está el liso? Mamá. ¿Crees que sea buena idea que se venga Humberto a vivir con nosotros? Bueno, pues, a nosotros nos parece buena idea. Y, bueno, tu hermano no se diga, ¿eh? Está feliz. ¿Qué pasó, hija? Creí que tú también estabas contenta. Tú siempre has sido muy comprensiva, Mariana. Sí, pero vivir juntos es otra cosa. Bueno, pues sí, la verdad es que sí es un gran paso, pero Humberto y yo nos llevamos bien, hija. Somos compatibles. Además, para su edad, él es un hombre muy maduro. Y lo que más me importa a mí es que los quiere a ustedes, hija. Solo no te aloques, por fin. Hija, no es una locura. Bueno, sí, pero ¿quién no hace locuras cuando está enamorado? Mira, estoy segura que Humberto y yo tenemos futuro como pareja. Si no, no me arriesgaría, mi amor. Tú sabes que tu apoyo es muy importante, Mariana. ¿Me apoyas? Chiquita. Ahora sí vamos a estar juntos. Preciosura. Me encantas. ¿De verdad? Sí. No me volvés loco. Yo a mí. Ay, pasito. Ay, bienvenido. Ay, bienvenido. Me acordé que había de vivir una chela, nomás. Mira, Lías, Lías, ven. Una vez, échame la mano con esta caja de arriba, ¿no? No inventes. Es para ti. Es la consola de videojuegos que acaba de salir apenas hace un mes. Ahí vas. Nadie, nadie en mi escuela la tiene. Ay, qué padre. No lo voy a conectar. Gracias, Lito, gracias. Ay, amor, gracias por ser tan bueno con mis hijos. Ay, no, de qué. Es un placer. Solo por eso, ¿qué crees? ¿Qué? Te hice las enchiladas que tanto te gustan. Las enchiladas favoritas, tú. Y vas a tener chungordito aquí, ¿verdad? Ay, no exageres. Oye, ¿y dónde está Mariana? Se sintió mal. Le dije que nos ayudara con la mudanza, pero trae cólicos y, bueno, voy por ella para que coma con nosotros, ¿no? No, ¿sabes qué? Si quieres, mejor tú quédate aquí con la comida que a mí se me quema hasta el agua y yo voy por Mariana. Voy. ¿Vale? Va. Buenas noches. ¿Qué haces aquí? No creas que estoura tu mami, ¿verdad? Vamos a ver cómo reacciona tu mamá cuando le digamos lo mala y traviesa que has estado haciendo, seduciéndome. Yo no te estoy... A ver, no seas tonta, niña. ¿No te das cuenta que Estela está enmovada conmigo? ¿A quién crees que la va a creer, eh? Así que mejor haces lo que yo te digo y me obedeces. O si no, voy y le digo a tu mami lo mala y traviesa que has estado haciendo. Así me gusta más, calladita. ¿Qué? Tú y yo no hemos terminado, ¿eh? La próxima vez que estés solita por esta casa me las voy a cobrar. Ayer viene el canal de deportes, no sé, como una especie de carrera donde un cuate casi se choca y se mata. Sí, está ahí. Mariana, ¿no vas a comer? No tengo hambre. ¿Qué te pasa? ¿Me dejas ir, por favor? No, no te voy a dejar ir hasta que me des una explicación de tu mal comportamiento. No nos ayudaste con la mudanza, ahora no quieres comer con nosotros. ¿Qué te pasa? Me duele la panza y tengo que ir a la farmacia por pastillas. No, siéntate a comer y yo hablo a la farmacia para que te traigan las pastillas. Déjame ir, por favor. Mariana. Mariana. Se lo puedo mover. Tía. Tía, ¿dónde estás? Tía. Mariana, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Qué tienes? Humberto, es que Humberto... A ver, a ver, a ver, no te gusta que viva con ustedes, te entiendo perfectamente. ¿Podemos hablar con tu mamá? No, 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 es eso, tía, es que yo estaba en mi baño y entonces entró él y yo estaba sola y estaba por mi toalla. No, no, a ver, a ver, Mariana, tranquilízate. Tienes que explicarle lo que pasó. Tienes que tranquilizarte. Dime exactamente qué es lo que pasó, Mariana. Es que no puedo, tía. No, 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 sí puedes, mi amor, sí puedes. Puedes confiar en mí, vas a estar bien, mi amor, te lo prometo, tranquila. Tranquila. Tranquila, mi amor, vas a estar bien. Con nosotros, hazte carioca y siente cómo estalla la emoción del fútbol. ¡Arriba, la chilena! Disfruta toda la magia de Brasil con la programación más divertida. Como un carioc. Hazte carioca y vive el análisis en voz de los expertos. Hazte carioca. Juntos somos la voz del mundial. Me tardé casi toda la tarde para convencer a Mariana de que hablara contigo de lo que pasó. No puedes ponerte a la defensiva. Pero es que no puedes dar por hecho que en verdad pasó. Dime, ¿por qué mentirías sobre algo tan horrible? No sé, no entiendo. No estoy diciendo que Mariana esté mintiendo, pero Humberto se ha portado muy bien. Es un hombre educado, con una vida. Está enamorado de mí. Sí, eso es lo que te dice. No es lo que yo veo. Ay, por favor, Bania. Si yo me hubiera percatado de algo raro, de algún comportamiento obsceno de Humberto hacia mi hija, yo hubiera sido la primera en poner un alto. Pero ha tratado muy bien a mis hijos. Elías lo adora. Sí, es obvio. Lo deja beber, lo lleva a las carreras. Por favor, Estela, es muy fácil comprar a un adolescente. No sé. A lo mejor Mariana es el tipo de mujer que no le gusta que le hagan halagos ni le den cosas. ¿Por qué lo estás defendiendo? No es que lo defienda, pero él no es un pervertido, no es un abusador de menores. ¿Sí? Por favor, Bania, si le gustaran las chavitas no se hubiera fijado en mí, es ilógico. Ok, pero tienes que escuchar a Mariana. Sí, estoy de acuerdo, pero también le voy a dar la oportunidad a Humberto de que me explique qué pasó. Sí, está bien, como quieras, pero no hagas sentir a tu propia hija como si fuera una mentirosa. ¿Por qué lloras, hija? ¿Es por lo que le dijiste a tu tía? ¿Ya te dijo? Mariana, necesito saber si es verdad lo que le dijiste, que Humberto... es que no puede ser, Mariana. Humberto no es así. ¿No me crees? No entiendo qué está pasando, hija. Pero imaginaba... Mariana, si es una broma de mal gusto, te pido que pares. Humberto, después de mucho tiempo, me estaba haciendo sentir viva y feliz. Pero por supuesto que si lo que dices es cierto, lo corro de la casa. Pero por favor, hija. Y si no es verdad, si esto es un berrinche de adolescente, te pido que no me quites la oportunidad de ser feliz nuevamente con un hombre. No te reconozco, mamá. Por Dios, ni con mi papá te portabas así como... como escuincla. Es eso, ¿verdad? ¿Crees que voy a sustituir a tu papá? No, hija. Tu padre muerto o vivo siempre va a ser tu papá. Pero entiéndeme, soy una mujer de 41 años, Mariana. Tengo derecho a rehacer mi vida. No es justo que no me apoyes. Mi vida no se puede basar en tus caprichos. Mamá, pero es que te estoy diciendo que no son caprichos, caray. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué mentir sobre algo tan feo? Mamá, pero es que no es mentira. Te estoy diciendo que... Perdón, escuché gritos. Me preocupé. ¿Está todo bien? No, nada, está bien. Mariana dice que... Mamá, ¿por qué no? Si dices que no es mentira lo vamos a aclarar todo aquí con Humberto. Mariana dice... Nada, mamá, cállate. Mi collar. Es el collar que te regalé. ¿Lo rompiste? No, no te entiendo, Mariana. ¿No te caigo bien, Mariana? ¿No te gusta que viva aquí? Es comprensible. A lo mejor... me apresuré, a lo mejor quise forzar la relación con ustedes y darles más espacio. Mariana dice que intentaste tocarla. Mamá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso es verdad? ¿Como tocarte como irrespetuosamente? No sé qué decir, ¿no? Yo jamás era algo tan reprensivo, mi amor. Yo amo a tu mamá. Ella sabe que la amo. Yo lo único que quería con Elías y contigo era ser de su agrado. Yo quería caerles bien. A lo mejor mi desesperación por ser su amigo pues hice algo que te confundió. Estela, si... si tú quieres que me vaya, yo entiendo. Mariana, ¿quieres eso realmente? ¿Se va a acabar esta farsa cuando Humberto se vaya? ¿Ya? Mariana, contesta Mariana. Humberto, vamos a hablar. Discúlpame, Mariana. De verdad. Pero te juro que yo no la toqué. Yo le puse el collar. ¿Cómo? Sí, es que Mariana estaba teniendo problemas para ponérselo y yo me ofrecí a ayudarla. A lo mejor ella creyó que la estaba seduciendo o algo así, ¿no? Es lógico, mi amor. Ella es una niña muy madura para su edad. Pero igual eso no le quita que sea una jovencita con sentimientos y cambios que no puede controlar, ¿sabes? Pero fue mi culpa, fue mi culpa. Claro, fue mi culpa, yo poniéndole el collar, qué tonto, y a lo mejor ella se lo tomó personal, ha de haber creído que... No, pero es que creyó mal. Ella es tu hija, es una niña, yo la respeto, mi amor. No fue mi intención. No sé qué hacer, Humberto. Habla con ella. Ahora que sabes qué fue lo que pasó, pues quizás sea momento de que le expliques que no todo contacto hombre-mujer es algo sexual. Yo creo que es momento de que tú hables esas cosas con ella porque evidentemente, pues, está confundida. Piensa las cosas, deja que Mariana descanse y ya mañana que estén más tranquilas hablas con ella y todo se va a solucionar, no hay por qué hacer esto más grande. ¿Tú crees? Si al final de todo esto tú crees que esto no es sano, yo me haré a un lado. Gracias, Humberto. Gracias por tu apoyo. No. No. Gracias, Humberto. Gracias, Humberto. Tía. Tía. ¿Qué pasa? ¿Me puedo mudar contigo, por favor? Ella no soportó estar en mi casa. ¿Pero qué pasa, mi amor? Mi mamá no me creyó y pensó que todo era un berrinche y yo ya no soporto estar ahí, tía. Es que... Humberto, me da asco. ¿Cómo que no te creyó? Pues, no, no me creyó. Pensó que todo era un berrinche y entonces, además, este señor tiene razón porque mi mamá está movadísima con él y a mí no lo creyó. A ver, a ver, ¿le dijiste lo que pasó? ¿Se lo contaste como a mí me lo contaste, mi amor? ¿Segura? Sí, se lo dije así. Intenté decírselo así, pero entonces llegó este tipo y cambió toda la historia y entonces ahora mi mamá está decepcionada de mí y es que, en serio, yo ya no aguanto estar en esa casa, por favor. Mila, tenemos que hablar con tu mamá, mi amor. Pero yo no quiero hablar con ella, yo no quiero hablar con ella. ¿Tú también me vas a tratar así? No. Yo pensé que podía confiar en ti, tía. No, no, Mariana, espérate, espérate. Sí, 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 puedes vivir conmigo. ¿Desde hoy? Desde hoy. Yo después hablaré con tu madre. Gracias, tía. Voy a mi casa por ropa y cosas. Ahorita regresa. Take care. Te he oído. ¡Hasta tu madre! Gracias. ¡Hasta tu madre! ¡Suscríbete! 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 No, mamá, por favor, no quiero. Compórtate, Humberto, entiende. Tengo que trabajar para que tragues. No quiero quedarme con mi tío. No me dejes con él, por favor, no. O te callas o te reviantó la boca. Así que Mariana se va a vivir contigo. La pregunta sería, ¿cómo que no le creíste? Se lo pregunté. Se lo pregunté delante de Humberto y no pudo admitirlo. Pero no te das cuenta que está aterrorizada. ¿Pero de qué? Si Humberto la hubiera querido lastimar, era el momento preciso para decírmelo. Y no lo hizo, lo hubiera corrido. Pero en vez de eso, decidiste irte a acostar con él. ¿Sabes qué? Cuida tus palabras, Vania. ¿Qué? ¿Te molesta que se hable de sexo? Pero no te importó exponer a tu hija con un pervertido. Humberto no es un pervertido. Mariana no tiene por qué mentir sobre eso. Es tu hija. Tiene 16 años, por Dios. ¿Qué no la conoces? Es que no puedo creerlo. Ya no se trata de que le creas o no. Se trata de proteger a Mariana. Y si ella se siente insegura frente a tu novio, debes darle prioridad. Te lo dije antes. Tus hijos son primero. Siempre lo han sido. Pues demuéstralo. Antes de que algo grave pase. Antes de que tu hija te odie por no haberla apoyado cuando te necesitaba. Ahorita ya decidió irse a vivir conmigo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Que no quiera verte nunca más? ¿Quieres eso? ¿Estás dispuesta a perder a Mariana por un hombre? Un maldito que le está acosando. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mariana? ¿Mariana? ¿Hijita? Mi amor. María. ¿Despertaste mi vida? Te amo, chiquita. Te amo, hija. Ay, mi amor. Ay, mi chiquita. Por fin. Despertaste mi amor, mi amor. ¿Sigue sin querer hablar de lo que pasó? No quiere hablar, Vania. Pero no creo que eso le haga bien. Está muy deprimida, se la pasa encerrada en su cuarto. Ella cree que no me doy cuenta, pero en las noches se la pasa llorando y tiene pesadillas. Está como tú antes de ir a terapia. He estado leyendo mucho sobre víctimas de acoso y violación y en su gran mayoría no quieren revivir lo que les pasó. Y eso es lo que le pasó a Mariana, es una víctima. Sí, pero al final es un trauma que tiene que sacar. Si no habla, no va a poder sanarlo. Yo siento que en el fondo mi hija no me ha perdonado. Y eso me duele mucho. Yo lo único que quiero es que se reponga y que salga adelante. Entonces, tienes que convencerla de salir de estas cuatro paredes que le recuerdan a Humberto. Tienes que lograr que reciba ayuda. Sí. ¡Mamá! ¿Mariana? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, mi amor? Tranquila, 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 tranquila. Una pesadilla, mi amor. Fue una pesadilla. Ya estamos aquí tu tía y yo. Ya, tranquila, tranquila. ¡Mamá! ¡Pero es que no pasa, mamá! ¡No lo puedo olvidar! Sí, vas a poder olvidarlo. No lo vas a poder olvidar, hija. Pero sí lo vas a poder superar, Mariana. Mi amor. Déjame ayudarte, hija. Déjame ayudarte. Vamos con una terapeuta, ¿sí? No, pero es que yo no quiero hablar con nadie, mamá. Yo no quiero hablar con nadie, yo solo quiero que pase. Mira, mi amor, yo tampoco, yo tampoco quería hablar con nadie. Tu tía me llevó a la fuerza y no sabes ahora cómo se lo agradezco. Porque gracias a eso, mi amor, pude sacar todo lo que me estaba lastimando y me pude perdonar a mí misma, hija. Si no lo hubiera hecho, ¿te imaginas? Me hubiera quedado encerrada en mi cuarto, llorando y deprimida, mi amor. Permíteme ayudarte, mi chiquita. Mi amor, aquí estoy. Yo sé que es difícil que vuelvas a confiar en mí, mi amor, pero por favor, soy tu mamá. Vamos a salir adelante, ¿eh, mi niña? Chiquita. Chiquita. Humberto me quitó la confianza. Yo no puedo salir a la calle, siento que todos me van a hacer daño. Y le tengo terror a los hombres y le tengo terror a la gente. Pero tampoco puedo salir de mi cuarto porque entonces le tengo terror a las escaleras. Lo que tú tienes se llama estrés postraumático y es normal cuando has sufrido violencia. No me importa cómo se llama, yo solo me quiero sentir bien. Mientras no enfrentes lo que sucedió, el estrés que te provoca el recuerdo irá creciendo. Y la única manera de enfrentarlo es hablarlo. Y en la medida en que lo vas hablando, vas tomando conciencia de que eso no volverá a suceder. Después todo será un mal recuerdo. Pero es que no sé por dónde empezar. Por donde tú quieras. Puede ser desde el principio o de lo último que recuerdes. Bonita sorpresa. Me voy. ¿A dónde te vas? Me voy de aquí. ¿Por qué? Es un degenerado por eso. Ah, mira, pero ya te regresó el valor, ¿eh? Ayer cuando estaba tu mami aquí, parecía que se te había caído la lengua. ¡Suéltame! Vamos, vamos. Mi tía sabe que estoy aquí. Si no regreso pronto, se va a preocupar. ¿Qué dijo que no vas a regresar? Si yo, soy un pilotito. No, yo me he cortado mucho. No, ¿quién sabe? Tú, espérate aquí. Sacarte de mustia y se lo va a perder, ¿eh? ¡Déjame! Régame, régame. ¡Régame! ¡Régame! No, por favor. Régame así me gusta. Eso me gusta, que me regues. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Por favor. Elías, ¿no estabas en casa? No. Mariana está sola. A ver, hijo. Ay, no, no, ¿qué pasó? Tranquilo, esto es muy importante. ¿Viste que alguna vez Humberto se propasara con tu hermana? ¿Qué? ¿Se propasara? Sí, que le hiciera algo raro, que intentara tocarla. Cuando le puso el collar, ¿no viste nada fuera de lugar? Pues yo estaba en mi cuarto, yo no vi nada. Aparte, ella había bajado... Ay, por favor, vas a seguir haciendo una interrogatoria. Es obvio que Humberto ni va a hacer nada frente a él. Bueno, ya, a ver, ábrela, por favor. Abre ya, Mariana está sola en la casa. Ven, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Déjate! Ahora sí te la ganaste. Empezaba a ser ternito contigo, pero te gusta lo fuerte, ¿verdad? Te gusta lo fuerte, ¿eh? Sí, grita, grita. ¡Préjame la suerte! ¡Grito, cállate ya! ¿Qué está pasando? ¡Humberto! ¿Qué pasa, niño? ¡Mariana! ¡Híga, hija, hija, ¿qué pasa? ¡Mariana! ¡Híga, por favor! ¡Abre los ojos, mi amor! ¡Eliata, aléjate de esa basura! ¡Llama a la policía y a la ambulancia, por favor! ¡Este individuo se leíbo de aquí! ¡Déjalo! ¿Cómo pudiste? ¡Ándale a la ambulancia, hijo, rápido! Estela, ella me estuvo seduciendo. Ella me provocó. Estela, te lo juro, por Dios. ¡Ella me provocó! ¡Está enfermo! ¡Yo solamente la tenía que ayudar! ¡Está enfermo! ¡Tiene que ser mujer! ¡No, no, no, no! ¡Cómo pudiste! ¡Cállate, si te mueves, te mato! ¡Mi amor, abre los ojos! ¡Cállate, déjelo! ¡Está degenerado! ¡Animal! ¡Cómo pudiste, mi hijita, mi amor! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te vas a arrepentir! Desde que desperté en el hospital. Yo te hablaba mucho, mi amor. Te decía que... que ya estaba encerrado ese desgraciado y que... y que siempre iba a estar a tu lado. Perdón, mamá, no me acuerdo. Tal vez no lo escuché. Mariana, es muy importante que sigas viniendo a las terapias. Verás que poco a poco irá sanando y el miedo irá desapareciendo. ¿Cómo cuánto tardaré en sentirme mejor? Es imposible determinarlo. Posible. No es un trabajo fácil, pero puedo asegurarte que si sigues adelante llegará un momento en que abrirás los ojos y el terror habrá desaparecido. ¿Y eso te pasó a ti? ¿Despertaste un día y ya te sentías mejor? No, bueno. La culpa no se fue así instantáneamente, pero... mientras lo he ido trabajando, hija, me he ido sintiendo mejor. ¿Y qué tarda más en superarse, doctora? ¿La culpa o el miedo? Depende de cada persona. Mira, Mariana, yo creo que es muy importante que a la par que tomes tus terapias te unas a un grupo de autoayuda de mujeres abusadas sexualmente. Humberto no me pudo violar. Lo sé, pero este tipo de agresiones trae secuelas también en las personas, en su comportamiento. y, bueno, el hecho de compartirlo con mujeres que han estado en situaciones similares a las tuyas te hace sentir que no estás sola y te será mucho más fácil hablar. Hola. Hola. ¿Cómo te fue, Marita? Bien. La psicóloga tiene razón. Estas terapias en grupo me están ayudando muchísimo. Ves gente que cuenta historias y te pone la piel chinita. Estas chavas tienen tanta fuerza y, no sé, tantas ganas de seguir adelante que, pues, no sé, me dan fuerza. Marieta, te amo mucho y los sobres, ¿eh? Sí. Oye, sé que no debería de meterme en esto. Pero, ¿crees que estas pláticas te vayan a ayudar a perdonar a mi mamá? Pues es que no estoy enojada con ella y, de hecho, ya me siento lista. ¿Está aquí en la casa? Sí. Allá arriba está con mi tía. La pobrecita no para de llorar. Es más, llora todo el día mientras tú no estás. No quiere que la veas. Me equivoqué. Yo estoy trabajando para perdonarme a mí, pero no sé qué voy a hacer para que Mariana me perdone. tía, ¿me dejas hablar con mi mamá, por favor? Claro que sí, mi amor. ¿Para qué te limpias las lágrimas? Má, hemos vivido cosas muy fuertes y evidentemente las vamos a tener que llorar. Eres una persona ni no eres un robot ni nada parecido. Mi amor, si pudiera borrar todo y cambiar tu sufrimiento por el mío. Pero no se puede, mamá. es que debí haberte creído desde un principio, hija. Te debí de creer. Pues sí, me debiste creer, pero pero pues ya, yo no me voy a vivir martirizando por el pasado y tú no deberías tampoco, mamá. Tengo una nueva oportunidad, mamá. Estoy viva, Humberto está donde se merece y yo tengo una familia. Y tienes una mamá que va a estar contigo siempre, siempre, en cualquier momento. Ay, mamá. Va a costar muchísimo trabajo superar esto y la verdad es que tenemos un camino muy largo que recorrer, pero pero yo sé que le vamos a echar todas las ganas y que vamos a poder. Eso espero, mi amor. Te adoro y quiero que sepas que tú y tu hermano son lo más importante que tengo en mi vida, ¿no? Lo más. Te amo, mami. Chiquito. Filtrarlo y pasa directo a la sangre. Nos deshidratamos, se irrita el tracto gastrointestinal, disminuye la presión sanguínea y la temperatura corporal. Hay hipoglucemia, hay nerviosismo, temblores e incapacidades.